¡Gracias por ver el video! A la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se les invita a tomar asiento. ¡Gracias por ver el video! 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 tiene. Por eso, valoramos su decisión de concretar esta obra. El peor futuro es el que se pospone. Cuente siempre con nosotros que sabremos honrar nuestra historia y apoyar a su gobierno en todo aquello que beneficia a las familias. Presidenta, le damos la bienvenida a esta, su tierra, y le agradecemos su visión de futuro. Estamos listos para trabajar juntos por el México que queremos. Muchas gracias. ¡Gobernador! 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 Este será esencial para la consolidación de la red ferroviaria de pasajeros de todo el país. Beneficiará inmediatamente a más de 30 mil personas que todos los días viajan entre estas ciudades. Con este tren se continúa la marcha de conectar al país mediante un transporte limpio, cómodo y más rápido. Las características que conecta Ciudad de México con el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, son más de 225 kilómetros, son cerca de 240 kilómetros, aprovechando el derecho de vía existente. Estarán generándose 490 mil empleos y 165 directos, 325 mil indirectos. Adelante. Las estaciones principales son Buenavista, en la Ciudad de México, San Juan del Río, en Querétaro, además de paraderos en poblaciones intermedias y finalmente la estación terminal en Querétaro, que de ahí saldría un ramal hacia Nuevo Laredo y otro ramal hacia Guadalajara y Nogales. La infraestructura ferroviaria, como mencionaba, tendremos dos vías exclusivas para pasajeros, aprovechando el derecho de vía existente. El tiempo de recorrido se calcula del orden de una hora cuarenta minutos y habrá un ahorro de tiempo de cerca del 40 por ciento. Adicionalmente, habrá una flota de trenes con velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y capacidad para 450 pasajeros. Los municipios directamente beneficiados son Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Atotonilco de Tula, Tula de Allende, Nopala de Villagrán, Tepeji del Río del Campo, Cuautitlán, Iscali, Polotitlán, Cuautitlán, Solloniquilpan de Juárez, Tlalepantla de Vaz, Tultitlán, Zumpango, Huehuetoca, Teoloyucan, Jilotepec, Coyotepec, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Colón. Población beneficiada, cerca de seis millones de personas. Y la conexión intermodal se dará en la terminal Buenavista con la línea B del Metro, las líneas 1, 3 y 4 de Metrobús y Ecovici, y en la terminal de Querétaro con la conexión del Querétaro Bus. Y la extensión de vías férreas de pasajeros aumenta el bienestar de la población, conecta comunidades que han quedado aisladas, brinda mayor seguridad y mejor calidad de vida para las familias usuarias, reduce la huella de carbono, disminuye incidentes viales y genera empleos directos e indirectos. En su momento, el presidente López Obrador definía la política como pensamiento y acción y decía también que la acción es convicción, materializar esas convicciones es llevar a cabo obras. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum consolida ese legado y amplía esa visión de recuperar los trenes de pasajeros. Con ello, se consolida este sentido social de disminuir desigualdades, de mejorar la vida de quienes menos tienen, de garantecer y hacer realidad sus derechos. Desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes agradecemos la confianza de la presidenta para poder colaborar con la Secretaría de la Defensa Nacional, que será quien esté realizando estos trabajos en estos tramos, y con la Sedatu, con la Semarnat, con quienes estaremos colaborando, y con el gobierno del estado, que también estará apoyando. Finalmente, cierro con una frase de Sándor Maray que dice que el hombre hace suyo un sitio, no sólo con el pico y la pala, sino con lo que piensa al picar y paliar. ¿Y qué pensamos al picar y paliar? Pues pensamos en sembrar derechos, en sembrar mística y sentido de servicio, en disminuir desigualdades para cosechar justicia social, bienestar, paz y consolidar el humanismo mexicano. Gracias. Se les invita a observar el video Tren de Pasajeros México-Querétaro. Dando seguimiento al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con una república conectada por trenes de pasajeros, el gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta uno de los proyectos que forman parte de los 100 pasos a la transformación, el tren Ciudad de México-Querétaro. Su construcción busca beneficiar a las personas que diariamente viajan entre estas ciudades, ofreciéndoles un transporte limpio, cómodo, rápido y seguro, reduciendo las emisiones de carbón, lo que mejorará la calidad de vida de sus habitantes. Al utilizar un ferrocarril cuántas personas no caben dentro de comparado con cuántas personas transporta un automóvil. El tren contará con estaciones principales, Ciudad de México, San Juan del Río y Querétaro, reduciendo los tiempos de traslado entre sus destinos. Creo que se puede conectar todo el país a través de líneas férreas, ya que los proyectos que vienen son enormes, son buenos y sobre todo tienen puntos estratégicos de conectividad. El tren Ciudad de México-Querétaro formará parte de una red que conectará el centro, norte, occidente y zona del Pacífico. Así seguiremos construyendo un futuro más sostenible, mejorando la movilidad en las zonas urbanas, recuperando la conectividad de comunidades que quedaron aisladas a partir de la privatización. Creo que el tren daría un mayor impulso a la movilidad del país. Qué bueno que el gobierno actualmente está impulsando el desarrollo de los trenes, de las vías. Darle impulso al tren nos va a permitir crecer más como país. Para el gobierno de México, el compromiso es seguir con los trenes de pasajeros, mejorando la infraestructura y promoviendo el desarrollo regional. Trabajamos en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación por el bienestar y desarrollo regional del país, por un humanismo mexicano. Gobierno de México Hace uso de la palabra la maestra Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenas tardes. ¿Cómo están? Eso. Con su permiso, señora presidenta. Qué alegría estar en este maravilloso estado de Querétaro, junto al gobernador, Mauricio Cury. Sí, sí, sí. Un gobernador muy querido. Y hace exactamente doce días, doce días exactamente, en una jornada histórica que estará siempre en la memoria de nuestra patria, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Presidenta, presidenta, presidenta. Fíjense que ella ese día dio cuenta de los 100 compromisos que van a guiar su proyecto transformador. Y uno de ellos es este. Y desde esta maravillosa tierra queretana que gestó la independencia y donde se forjó la libertad de nuestro país, es emocionante presenciar el arranque de este gran proyecto de la doctora Sheinbaum, el inicio de la construcción del Tren México-Querétaro. ¿Y por qué Querétaro? Pues que precisamente Querétaro es la ciudad puente entre el norte y el sur de México, y por eso es tan importante. Y yo desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tenemos la encomienda de trabajar con ustedes, los queretanos y las queretanas, para poder lograr que esta construcción se haga con los más altos estándares medioambientales. Es muy importante tener infraestructura, pero tiene que ser una movilidad que también nos brinde bienestar y que esté dentro de esta política ambiental y ecológica humanista. Y por ello trabajamos de la mano con Jesús Esteba y desde luego con la Sedena para garantizar los beneficios ambientales por donde pase este tren maravilloso. Porque obviamente que va a pasar por una vía ya existente y por lo tanto ya hemos dado un primer permiso de impacto ambiental que vamos a firmar hoy con Jesús Esteba para que se inicien las obras. Pero nos interesa mucho que se proteja el Parque Nacional de Tula, el Santuario del Agua de la Presa de Huapango, el Santuario del Agua de la Laguna de Zumpango, entre otras muchas cosas, porque este es un estado, el estado de Querétaro, muy comprometido con la protección natural, del patrimonio natural. Y lo sabemos porque eso nos va a permitir diseñar andadores verdes y proteger esas vialidades y desde luego asociarlo a este Programa Nacional de Restauración Ambiental que la presidenta nos ha indicado llevar adelante. Para ello queremos realmente trabajar con ustedes para preservar la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda, que es un ejemplo maravilloso en el mundo, el Parque del Batán, el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, que tiene muchas aquí en el estado. Y desde luego también algo que es muy ejemplar de Querétaro es el manejo de los residuos sólidos. Sabemos que han hecho ustedes ejemplos magníficos de economía circular. Así es que quiero decirles que estamos aquí justamente para trabajar con ustedes, para nutrirnos de la inspiración de esos hechos históricos que surgieron aquí en Querétaro y desde luego otra gran mujer, Josefa Ortiz de Domínguez, que sin duda por eso las mujeres, hoy es tiempo de mujeres, que duda cabe. Y a la doctora le decimos creo que todas las mujeres, como ella nos dijo, no llego sola, llegamos todas. Y eso es muy importante. Y hoy quiero simplemente cerrar diciéndoles que es un honor estar en esta hermosa ciudad, el lugar de las peñas, el Querétaro lindo, llenito de sol como ahorita. Y yo quiero recordar a otra mujer maravillosa, Marta Isabel Pati Ruiz Corzo, una de las ambientalistas mexicanas más reconocidas y la maestra de música que protegió los bosques de la Sierra Gorda. Y dijo, así dijo, me vine por buscar un reencuentro con nuestras raíces, con lo sensato. Me harté del exceso de la vida consumista de la sociedad, con su banalidad. Explota, horada, rompe, draga, contamina. Entendía que lo mejor que podía yo hacer era dedicar mi vida al servicio de la tierra. Y eso es lo que hizo. Y por eso le agradezco tanto a esa maravillosa mujer, porque sólo así, juntas y juntos, podemos alcanzar un desarrollo con bienestar para todas y todos. Muchas gracias. ¡Bienvenida a Querétaro, presidente! El General de División, Ingeniero Constructor de Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, hará uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Doctora Claudia Chimampardo, Presidenta de la República y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, distinguidos integrantes del Presidium, público en general. A todos, muy buenas tardes nuevamente. Nos complace reunirnos en esta capital queretana, porque en el marco de los proyectos ferroviarios prioritarios de esta Administración se contempla la construcción del ferrocarril de pasajeros Ciudad de México a Santiago de Querétaro, como un primer tramo de las líneas troncales hacia Nuevo Laredo y hacia Guadalajara, incluyendo estaciones, paraderos, bases de mantenimiento, cocheras y talleres. Por mandato presidencial y en cumplimiento al actual convenio marco de colaboración entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con la Secretaría de la Defensa Nacional, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército va a materializar esta magna obra. Trabajos que se ejecutarán bajo la dirección técnica de la Secretaría de la Defensa Nacional, utilizando los recursos humanos, técnicos y materiales de este Cuerpo de Ingenieros, contratando mano de obra civil, rentando maquinaria y equipos necesarios, adquiriendo materiales en la región, además de gestionar fletes y acarreos requeridos. Esto va a generar más de 135 mil empleos directos y 300 mil empleos indirectos. Esta nueva línea para el servicio de pasajeros de la zona metropolitana del Valle de México a Santiago de Querétaro contempla 225 kilómetros de longitud, lo que representa ya una reducción de 35 kilómetros en comparación con el trazo actual de la vía de carga. El diseño geométrico de la vía va a permitir que el tren alcance velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Se construirán tres estaciones, Buenavista, San Juan del Río y Santiago de Querétaro. Y se evaluará la construcción de paraderos en otras poblaciones que estén sobre la ruta. Sumaremos obras como 77 puentes, 12 túneles, tres viaductos, dos libramientos y dos distribuidores ferroviarios, proyectados para cruzar la diversa orografía y zonas urbanas con el fin de minimizar las afectaciones a la infraestructura que ya existe. Los libramientos que estamos planificando desverán el tráfico ferroviario de áreas urbanas densamente pobladas, reduciendo la congestión vehicular en cruces a nivel y mejorando la circulación de la ciudad, garantizando sobre todo la seguridad operativa del tren de pasajeros. La construcción de dos vías paralelas para pasajeros junto a las de carga van a convertir esto en un corredor ferroviario especializado. Se emplearán rieles de acero de gran calidad sobre dormientes de concreto preesforzado, unidos con sistemas de edificación elástica, arropadas con balasto basáltico, lo mejor de la tecnología del mundo. A partir del banderazo de inicio de los trabajos, Sedena comenzará una serie de estudios con equipo especializado sobre el derecho de vía actual para determinar los parámetros de diseño de los elementos constructivos del sistema ferroviario y sus obras complementarias, así como cuáles serán los mejores procesos constructivos. Los estudios topográficos, geotécnicos, geofísicos, de mecánica de suelos, hidrológicos, hidráulicos, entre otros, son esenciales para garantizar el diseño seguro y eficiente de la infraestructura que vamos a construir, que en conjunto con la ingeniera básica que estamos desarrollando permitieran asegurar el cumplimiento de todos los aspectos técnicos, legales, ambientales, de sostenibilidad y seguridad que requiere este proyecto. Se tiene contemplado un tiempo de construcción de 36 meses a partir de marzo próximo, considerando cinco meses previos para el desarrollo de los estudios que les he hecho mención. La conclusión de los trabajos y las pruebas operacionales y operación del tren será en el primer trimestre de dos mil veintinueve. Al contribuir con esta importante infraestructura estratégica, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirma una vez más su compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de la población. Este proyecto no sólo mejorará la conectividad y movilidad sino que también impulsará derrame económica en las regiones involucradas que impactarán en el fortalecimiento del tejido social. Los integrantes del ejército mexicano, guiados por los principios de lealtad, disciplina, honradez y servicio y cumpliendo con la ley orgánica, seguiremos contribuyendo con la construcción de infraestructura estratégica del país como una expresión de nuestro compromiso institucional. Y un gran amor por el pueblo de México. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie. La maestra Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el maestro Jesús Esteba Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, llevarán a cabo la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambas secretarías. La doctora Claudia Sheyman Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, firmará como testigo de honor. ¡Gracias! 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 ¡Favor de tomar asiento! Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes. A todos, a todas. Me da gusto estar en Querétaro. Agradezco además a Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro, su presencia. Les platico que antes de llegar a este encuentro con el pueblo de Querétaro, tuvimos una reunión entre el gabinete del gobierno de México y el gabinete del gobierno de Querétaro. ¿Cuál es el objetivo? Las acciones que vamos a desarrollar los siguientes años para beneficio de las y los habitantes de Querétaro. Estamos hablando de obras de movilidad, de obras de agua, de obras de energía que beneficien al estado de Querétaro. Como lo hacemos en la Cuarta Transformación, no sólo tenemos reuniones cerradas, sino tenemos reuniones con el pueblo de Querétaro para informar qué es lo que vamos a hacer en los próximos años. Cuando estuve aquí la última vez fue con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí dijimos entonces y ahora que el objetivo de nuestro gobierno tiene que ver con uno, seguir con los principios de lo que llamamos la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y al mismo tiempo, abrir la puerta como primera mujer presidenta a todas las mujeres mexicanas. Porque como dijo aquí la secretaria de Medio Ambiente, cuando llega una mujer, llegamos todas las mujeres al gobierno de la República. ¿Qué quiere decir continuar con la Cuarta Transformación? La Cuarta Transformación le llamamos porque hubo una primera transformación, la independencia. Una segunda transformación de México, la reforma. Una tercera transformación, la Revolución Mexicana. Y la Cuarta Transformación que inició de manera pacífica en el 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Cuarta Transformación tiene principios, tiene causas, tiene una forma de gobernar. ¿Cuáles son estos principios? Un principio que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense qué importante, significa que para que haya prosperidad en el país no se puede apoyar a los más prósperos, se tiene que apoyar a quienes han sido rezagados durante muchos años del desarrollo, a los que menos tienen, a los más humildes. Esto no solamente es justicia, no sólo es fraternidad, no sólo significa que las mexicanas y mexicanos nos damos la mano para poder caminar, no solamente significa que nosotros construimos caminos amplios donde quepamos todos y todas, sino también demostró el presidente López Obrador que cuando la economía se riega desde abajo, cuando alcanza para todos y para todas, entonces a todo el país le va mejor. Y Querétaro es un ejemplo de ello. Aquí ha habido inversiones, pero al mismo tiempo tiene que reducirse las desigualdades, la pobreza. México tiene hoy el mayor nivel de inversión extranjera directa, tiene mejores salarios que lo que ha tenido en toda su historia, tiene más creación de empleo, tiene mejores condiciones para los que ganan salario mínimo. Todo eso es gracias a una nueva visión, que cuando se apoya al que menos tiene hay prosperidad compartida. O dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Ese va a ser un principio con el que vamos a seguir gobernando durante los próximos seis años. El segundo principio, erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. No solamente es por ética, no solamente es por moral, no solamente es porque así debe ser, sino porque además se liberan recursos para el desarrollo del país y para el bienestar del pueblo. Juárez decía, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el tercer principio, que es la demostración de por qué estamos aquí, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Esos son los principios con los que vamos a gobernar los próximos seis años. Pero además continuidad de la transformación quiere decir que vamos a mantener todos los programas de bienestar, todos. Y además van a estar en la Constitución para que nadie nunca los pueda quitar. Vamos a mantener el programa de adultos mayores, el programa de apoyo a jóvenes de preparatoria, el programa de apoyo a personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, Apoyos al Campo, Jóvenes Construyendo el Futuro. Todos los programas de bienestar se van a mantener. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos por más. Tres programas nuevos de bienestar. Ahora, el primero, apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Ya están los registros en todo el país. Se están registrando las mujeres de 63 y 64 y luego vamos a ir por 60, 61 y 62. ¿Por qué apoyamos a las mujeres? Pues, aunque no debería ser así, porque mujeres y hombres tenemos que trabajar en el hogar, tenemos que compartir el trabajo del hogar. Desde hace muchísimos años las que nos encargamos del trabajo del hogar somos las mujeres. Hace unos días un personaje quiso burlarse de mí y decir, es que hay un ama de casa en la presidencia de la República. ¿Y saben qué les dije? A mucha honra también soy ama de casa, porque las mujeres amas de casa hacen. También, que las familias estén unidas, sacan adelante a sus familias. Soy presidenta, soy abuela, soy madre y también ama de casa a mucha honra. Y este apoyo que vamos a dar de 60 a 64 tiene que ver con eso. Porque ¿quiénes somos las que cuidamos a los hijos y a las hijas? ¿Quiénes somos las que siempre estamos pendientes del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como hay una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, un apoyo. Y después el pase automático a la pensión universal de adulto mayor. Ese es el primer programa. Vienen las inscripciones este año y a partir de enero inicia con 63 y 64 y luego lo vamos a ir ampliando. El segundo programa de bienestar. Apoyo a todos los niños y niñas que van en escuela pública. Todas y todos van a tener una pequeña beca que les ayude a los uniformes, a los útiles escolares. Ya también este año iniciamos con los jóvenes de secundaria, las y los adolescentes de secundaria. Y a partir de enero todos los estudiantes de secundaria van a tener una beca para sus familias, para apoyarles en todo lo que requieran y después primaria y preescolar. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa para las y los adultos mayores. Este mes ya inició una encuesta domiciliaria. Van a preguntar a todas y todos los adultos mayores que así lo deseen su estado de salud. Es un cuestionario trabajado por la Secretaría de Salud y nuestros compañeros servidores de la nación van a pasar a preguntarles si tienen una enfermedad, cómo se sienten. Al mismo tiempo, a partir del próximo mes, vamos a iniciar a contratar 21 mil enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, para que a partir de enero empiecen a visitar a todas y todos los adultos mayores. Van a tener al menos una visita mensual o una visita bimensual a partir de su estado de salud. Estas enfermeras, enfermeros los van a visitar o médicos, les van a preguntar cómo están, les van a tomar sus signos vitales, todo lo que requieran. Y si es necesario, les van a recetar, porque van a tener la capacidad de recetarles. A partir de mediados del próximo año vamos a empezar a construir farmacias del bienestar junto a los bancos del bienestar para que las y los adultos mayores recojan sus medicamentos de manera gratuita en las farmacias del bienestar. Este es el tercer programa, es decir, no solamente van a tener la pensión, sino salud en su hogar, casa por casa. Estos son los tres nuevos programas de bienestar. Además, vamos a hacer infraestructura. Nos preguntan cómo le van a hacer si no van a aumentar impuestos. Pues porque vamos a seguir con la receta, cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegios, alcanza el recurso público. Y hoy estamos aquí para anunciar el tan anhelado Tren México-Querétaro, que va a pasar por San Juan del Río. ¿Quién lo va a construir? Bueno, lo va a construir el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ingenieros militares nos han demostrado que son de primera, ayudan. Les quiero confesar que el presidente López Obrador nos dio autorización para que hace dos meses empezáramos a trabajar en este proyecto. Entonces, gracias a eso ya tenemos por dónde va a pasar el tren, qué es lo que se requiere hacer. Van a hacer vías adicionales al tren de carga, es decir, va a pasar el tren de carga y además se van a construir vías especiales para el tren de pasajeros en un derecho de vía especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva la coordinación del proyecto. Los ingenieros militares construyen el tren. La Secretaría de Medio Ambiente, que es el convenio que acabamos de firmar, pues va a revisar todo el impacto ambiental para que el tren pueda construirse adecuadamente, reconociendo los impactos ambientales y mitigándolos. El gobierno del estado nos va a ayudar a abrir los derechos de vía y a facilitarnos todo lo que se requiera para el tren. ¿Cuándo va a estar listo? Pues queremos, lleva su tiempo, que en tres años esté listo el Tren México-Querétaro. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, a partir de hoy inician ya formalmente todos los estudios. Los estudios se van a hacer de aquí al mes de abril. Van a ustedes ver a ingenieros que están tomando medidas, helicópteros, que van a utilizar una tecnología especial que se llama LIDAR para hacer levantamientos. Y a partir del mes de abril inicia ya la construcción. Va a salir de Buenavista, pasa por San Juan del Río y va a llegar a Querétaro. Pero lo más increíble es que no sólo vamos a llegar a Querétaro, sino que de Querétaro vamos a hacer dos vías hacia el norte. Una que va a llegar hasta Nuevo Laredo y la otra que queremos que llegue hasta Nogales, por lo pronto el México-Querétaro-Guadalajara. Eso significa que el estado de Querétaro, que de por sí recibe inversiones y tiene un nivel de empleo muy importante, pues siga desarrollándose. ¿Qué quiere además el gobernador que nos ha dicho? Pues que ayudemos en el tema del agua, en el tema de la energía. Y para eso fue la reunión de hoy, para que nos pongamos de acuerdo en el tren, en los proyectos de agua y en los proyectos de energía para el estado de Querétaro. Vamos a regresar para darle seguimiento. El presidente López Obrador, y eso lo sabe muy bien el Ejército, orden dada, no supervisada, sirve para nada. Así que vamos a seguir supervisando personalmente toda la obra del México-Querétaro y todas las obras que vamos a desarrollar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy tuve el privilegio de estar en el lugar donde la corregidora dio el famoso taconazo. La corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, que por cierto el de Domínguez no debería de estar tanto, porque el marido después no la apoyó. Más bien vamos a dejarla en Josefa Ortiz. Ella, de manera muy valiente, madre de la patria, informó a los insurgentes de que ya los habían descubierto. En realidad el grito estaba pensado para el primero de octubre, pero gracias a la corregidora, el 16, el 15 de septiembre es el grito de Dolores, del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Y a partir de ahí inicia una gran historia de la primera transformación, que costó mucho, pero nos dejó un país soberano, independiente, libre, que es lo que queremos seguir conservando. Y la corregidora, además de ese famoso taconazo, siguió trabajando para la independencia. Ella tiene una frase o una serie de frases que a mí me gustan mucho, que dicen No hay que premiar al que sirve a su patria, sino castigar al que se sirve de ella. Fíjense desde entonces lo que significó la voz de la corregidora para erradicar la corrupción y los privilegios. Me dio mucho gusto estar con todas y con todos ustedes, estamos muy entusiastas. En efecto, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Que sepan las mujeres que vamos a seguir defendiendo a las mujeres de México. Que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Podemos ser ingenieras con A, podemos ser bomberas con A, policías, podemos ser abogadas, podemos ser contadoras, podemos ser astronautas, podemos ser hasta comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Querétaro! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! 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 A continuación, la Presidenta de México dará el banderazo de inicio de los trabajos, preliminares para la construcción del Tren México-Querétaro! ¡Que viva México! 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 Nuestro himno nacional, al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Nuestro himno nacional, al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Nuestro himno nacional, al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Nuestro himno nacional, al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Nuestro himno nacional, al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Nuestro himno nacional, al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Nuestro himno nacional, al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes. Nuestro himno nacional, al personal civil se le pide amablemente colocarse en posición de firmes.